Amigo, hoy te voy a presentar el libro Proyectos de Aula de Tercer Grado, que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, ha preparado para ti. Vamos a empezar leyendo la presentación. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido, en la calle no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro, decía el poeta andaluz Federico García Lorca, asesinado por pensar diferente y por desear un mundo mejor para los suyos, para los humildes, para quienes aún conservan un alma pura, solidaria, que no discrimina a las personas por su color de piel, su género, sus preferencias sexuales o por no tener un peso en la bolsa. Era un soñador, un idealista, creía que la cultura sería la llave para el cambio. ¿Cree en los libros? ¿Tú aún crees en ellos? Estimado lector, en pocas partes del mundo los libros de texto son gratuitos y llegan a las manos de todas las niñas y los niños. En México se ha luchado porque todos tengan acceso a la cultura. Ahora te toca a ti recibir el fruto de esa lucha. El libro de texto que tienes en tus manos fue elaborado por docenas de maestras, maestros, ilustradores e ilustradores de todo el país. Sus experiencias de vida y su profesionalismo se unieron con el anhelo de que en México se ofrezca una educación con equidad y excelencia para que todos aprendan sin importar su origen, su género, su preferencia sexual o su clase social. Es decir, una educación centrada en la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto, el cuidado a la salud y la preservación del medio ambiente. Los diseñadores de este libro te desean la mejor de las experiencias y que conserves en la memoria tu comunidad escolar, que recuerdes cómo marcaron tu vida. Tome en cuenta que lo importante no es memorizar datos ni acaparar información para sentirte especial o único. Lo relevante es entender que no estamos solos, que nos rodean personas, plantas, animales. Todos merecen que los reconozcamos y te integres de manera honesta y desinteresada. Si tienes alguna duda sobre las aventuras de aprendizaje aquí expuestas o deseas enviarnos un comentario, escribe un mensaje al correo electrónico librosdetexto.gov.mx. Espero que esta información te sirva, te deseo lo mejor y que tu aprendizaje sea el mejor. Muchas gracias.